Si me voy en cuenta y danza con Si me volverás a provocar el olor Por estos días me escucho tu voz Será mejor, será mejor Por estos días me escucho tu voz Será mejor, será mejor Otra llamada en el teléfono Hoy en día no quiero contestar En su miedo voy mirar atrás Y recordar, y recordar No hay mucho tiempo que viví por ti 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 Será mejor, será mejor Por estos días me escucho tu voz Será mejor, será mejor No hay mucho tiempo que viví por ti ¡Gracias!